¿Recuerdan lo del grito? Primero rugía como... Como un jaguar Después seguía como el grito de clarín Como un clarín de guerra Y terminaba como el bramido de un güey ¿Lo tienen? Bueno, desde el grito... ¿Ese era el orden? O arrancaba como el clarín Como que era Pero esto es un texto sobre CP Buenas tardes Fue pájaro, buenas tardes Fue pájaro, flor, pez, fue jaguar Agarril, salió a mi hijita Vos tenías el clarín sobre todo Se le atribuía Que era el que había matado a Bernabé Casi los padres de nosotros Esto no nos querían decirnos Digo yo Porque el problema es De que como ellos eran discriminados Y trataron de... Se le antojaron de ir matando Entonces mataron todos los indios Yo soy charrúa del tiempo nuevo Para mí que nunca quisieron los indios en Uruguay Por eso yo digo Que dice la Biblia Se le va a decir la verdad Generación de generación Vendrán a buscar Y son ustedes la generación Que buscan los indios Porque la gente Antiguamente Los indios no servían No existía para ellos Vivo en el monte Soy del monte Me gusta el monte No paso para estrada No mato por matar Mato para sus hijos Mato para sus hijos